Es una jornada de atención primaria a la salud, que se hace en todos los años, en la cual participamos, a veces exponiendo el trabajo que hacemos y otras veces simplemente como para ir a mirar y copiar algunas ideas. Este año vamos a llevar dos o tres pruebas piloto que hemos hecho, bueno, una de ellas es el A Tu Puerta, que el 7 de junio la lanzó el Intendente, y otro es un trabajo que se ha hecho sobre una situación de relevamiento, control de vacunas de los chicos que están por fuera de la Asignación Universal, que arrojó un resultado muy bueno y para prestar atención, con lo cual estamos elaborando algunos mecanismos para controlar eso, y también ha disparado la creación de un vacunatorio móvil que vamos a poner para los chicos recién nacidos, para que por ahí los pacientes de Mandojo, los pacientes de San Clemente, que se los vacuna cada 15 días, porque el frasco viene de multidosis, podamos hacer en el domicilio o en el hospital toda la semana. Bueno, son cosas que van disparando estos trabajos y después también vamos a presentar un trabajo que se ha hecho en el Centro Comunitario de San Clemente, que tiene que ver con promotores de salud, en la particularidad de la que va descubriendo el médico que atiende en ese barro, porque nuestras localidades tienen su idiosincrasia, son 14 localidades y por ahí hay algunas que tienen su particularidad. Entonces lo que hemos hecho, hemos comenzado en San Clemente viendo cuáles son las necesidades de San Clemente y del centro que está en el barrio San Martín, que por ahí son diferentes a las que tengamos en la Unidad Sanitaria de las Toninas o en el Centro Comunitario de Barrio de las Quintas. Así que las promotoras de salud de ahí, que las llevó adelante el licenciado Baciel, la atención primaria a la salud, está apuntado a las necesidades particulares de ese barrio, por ahí hemos modificado algunas cositas. Así que bueno, nos vamos a hacer presente con el PowerPoint de A Tu Puerta y de lo de la vacunación que hemos hecho en Mar de Tuyú, como para presentarlo, como aquella vez que presentamos lo de Asignación Universal por Hijo, bueno, esto es algo parecido. La provincia lo hace con el COSAPRO y este año es en septiembre, si no me equivoco la fecha, 12 y 13. Siempre se hace en Mar de Plata, en el hotel provincial de Mar de Plata, donde concurren todos los municipios de la región sanitaria octava.